Bueno, estar, estaba allí en Inglaterra, en Newcastle, y bueno, cuando me enteré y pude hablar, pues no me lo pensé, sabía que es un club grande y nada, y aquí estamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, bienvenido. ¿Qué tal? Bien, ¿sí? ¿Viaje bien? Sí, bien, claro, un poco, pues en coches de Madrid. Ah, pues en coches de Madrid, ah, por el coche, claro, así es. Bienvenido a Vigo. Bueno, pues general, bienvenidos a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Venga, chao. Ahí está la tienda y las oficinas centrales. ¿Tú habías estado en Vigo? En Vigo, pues la última vez que vine fue para jugar contra Celta B, imagínate. En Barreiro, jugó en Barreiro. Imagínate. Con el Atlético B. Con el Atlético B. Sí. Me acuerdo encima que fue el debut mío con el Atlético Madrid B, contra Celta B. Tomado. La temperatura es buena aquí. Muy buena, pero no bajan mucho, ¿no? Aquí las temperaturas. ¿Todo bien? Sí, todo bien, muy bien. Bueno, ya te he visto que te han puesto ya... Sí, ya estoy listo. ¿Estás por la muerte? Ahí, ahí estamos, sí. Por tanto, penejo. Por tanto, tengas toda la suerte del mundo. Muchas gracias. Y tu suerte, nuestra suerte. Así es todo ahora. Venga. Ahora que me voy. ¿Cómo acaba? Venga. Venga, hasta luego. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Bienvenido. Gracias, gracias. De vuelta a España. Pasa, por favor. Sí, así es. Sí, ¿qué tal estás? Muy bien, muy bien. ¿Contento? Sí, sí, con muchas ganas. ¿De volver? Sí, sí. Muchas ganas de estar aquí. Sí, sí. Nosotros también. Ejercices rápido ahí a dar pantalla. Sí, cuánto antes, cuánto antes. ¿Qué tal con el doc? ¿Bien? Bien, la verdad que muy bien. Como en casa te tratamos bien. Sí, bueno, aquí te vas a sentir así. Sí, todo el mundo me dice lo mismo. Sí, es un troco así. Es decir que es todo muy familiar y, bueno, mejor. Por ahí, por ahí. Sí, ¿no? Bueno, eso sí, todo realizado, todo ok. Yo te voy a pedir que me firmes aquí porque de los contratos que firmo, que no llevo muchos porque eres mi segundo fichaje. Ahí está. Bueno, le ponemos aquí la fecha. Pues nada, bienvenido a sumar, a sumar desde donde te toque, como te toque, pero a sumar al máximo. Sí, a ayudar al máximo. Muy bien, pues nada, bienvenido. Muchas gracias. Trato. Tengo ahí el de Iván Villar, que firmó la semana pasada su renovación, así que voy haciendo mi colección. ¿Eres niño, piña? Tengo dos niños, uno de un año y otro de cuatro. Ah, pequeñizos. Sí, el de cuatro habla más inglés que español, entonces cuando llega aquí, pfff, veo tener... Bueno, ellos salen tan rápido. Sí, sí, bueno, salen tan rápido, digo, nos vamos de aquí y se pone a llorar y dice, pero nunca más volvemos, digo, no, nunca más. Pero bueno, salen tan rápido. Salen tan rápido. Así es. En breve gallego hablan ya. Vamos a ver. Se va a hacer un lío. Seguro que sí. Entre inglés, español y gallego, un lío se va a hacer. No, que va, son como esponjas. ¿Tienes tu nombre para letras? ¿Tienes tu nombre para letras? ¿Tienes tu nombre para letras? Sí. No, no, no. No, 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 no. Este es el edificio a uno. Buenas. Hola. Hola. Tienes tu nombre para letras. Tienes tu nombre para letras. Vamos a ir. Hola, Juan. Buenos días. Buenos días. Bienvenido. Gracias. Bienvenido. A ver, a ver, a ver. A ver. A ver. y todo el río, que vivió en su naturaleza. Gracias. Gracias. ¿Estás bien? Gracias. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Capitán Acoco. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido. Tiene que decir Renato Capitán. Renato. Renato. ¿Estás bien? ¿Tanquilo? El quinto es. El doceo. El del afición. El canterano más antiguo. El que lleva más años de aquí, el club. El canterano más antiguo. El doceo. El doceo. El doceo. El doceo. El doceo. El doceo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Nada. A disfrutar de la lluvia. No, no, no te pese a que vengo de... Déjalo, aguante. Sí, aquí encima de buena temperatura. Sí, voy a llevar unas aguas. Ayúdame a desplazarla. No, 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 no. Que nos hagamos hasta la vuelta. Que este suelo haciéndolo la primera vez. Y los ríos y los ríos y los ríos y los ríos. ¿También? Sí, sí, sí. Y los ríos y los ríos también. También. Los ríos y todo. Seguimos con lo mismo. Hombre, claro. Si va bien. Claro. Madre mía, ¿no? 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 Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. El formato es en esta línea, ¿vale? Perfecto. Tenemos el inicio aquí. Sí. Tenemos una referencia de la pica amarilla primera que son 50 metros y la última que son 100, ¿vale? Va a seguir a un ritmo de 100. Yo te lo voy a marcar siempre. Deja en la parte atrás, así que tú no tienes que llevar nada, ¿vale? Sí. Un minuto de recuperación y luego tres de trama. Vale, vale. Así. Perfecto. Empezamos en 10 y medio, ¿no, Paco? Sí, empezamos en 10 y medio. Y cuando llegues a la pica amarilla no te paras, ¿eh? Llegas, clavas y vuelves a arrancar. Es lento, ¿eh? Es muy lento. No hay gente de enfadera, es probable. ¿Estamos? Sí. Vamos. Va. Espacio, espacio. Sí, arriba. ¡Gracias! ¡Gracias, hermano! Sí, arriba. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, hermano! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fijo! 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 No lo sé, por detrás de la mano, a la mano y a la mano. Si ellos golpean Lardo... Bueno, bueno. Y ahora, el joven, el reto al Chapa. Muy bien, he estado conociendo a los jugadores y a la gente que trabaja allí. Y la verdad que muy bien, todos se han portado fenomenal y creo que me voy a adaptar muy rápido. Con Marco y Rafa, he estado hablando con ellos y no me lo pensé, porque el Celta es un gran club y aquí estamos, y ojalá salga lo mejor posible para todos. Y nada, estaban interesados en mí, que decían que les gustaría que fuera con ellos. Y bueno, hablando un poco más, no tenían que decirme mucho más para convencerme, porque sé cómo es el Celta, la historia que tiene y aquí estamos. El fútbol allí creo que se vive de diferente forma y creo que eso es lo que te quedas, en la forma que tienen los ingleses en vivir el fútbol. Sí, así fue. Con el 6-0... Si no recuerdo malo fue cuando... No sé si metió cuatro Falcao y... Cinco, ¿no? Cinco. Y fue cuando... Cuando debuté con el Depor. Bueno, al final siempre es tu debut y es un recuerdo muy bonito y nunca se te va a olvidar. Y al final pues, la primera experiencia en el fútbol profesional en la liga fue contra el Depor. Y bueno, es un recuerdo que nunca lo vas a perder. ¿Cuántos años tenías? Pues tenía 17 años. Ahí estaba en las selecciones inferiores de España. Con Dennis, que estuvo aquí. Con Johnny, que me lo he encontrado muchas veces allí en Inglaterra. ¿Cómo? Sergi Gómez. Con Sergi Gómez. Estuvo aquí también, sí. Claro, en la selección. Con Kepa ahora que está en el Madrid. Hay muchos de mi quinta que... Que sí. Fue muy bien. Desde el primer momento me ha tratado fenomenal y no tengo ningún problema. Así que por ahora todo muy bien y ojalá siga así. Estos días pues, intentaré salir un poquito para conocer un poco más la ciudad. Lo que he podido ver por la tele, pues al final, escuchar el himno sería muy importante, muy bonito. Y sobre todo pues, estar en el campo cuanto antes y sentir el calor de la afición. Estamos encantados de que esté aquí con nos. Que vamos a apoyarlo como siempre, con los brazos abertos. Saben que en el vestuario puede ser un grupo que es muy fácil de integrarse. Se hace un con él, se está adestrando. Que al final se integre en el equipo y en el grupo cuanto antes para que nos pueda aportar todo el fútbol que trae. El día viene a colaborar para nosotros. Es muy importante lo que nos puede aportar. Lo que hablamos en ruedas anteriores acerca del atleticismo o fisicalidad que nos puede proveer. Entonces, me llena la felicidad recibirte. Lo hemos platicado muchas veces. Y bueno, pues acá está Javier Banquillo con usted. ¿Cuándo te llega la oferta del Celta? ¿Cómo lo valoras? ¿Cuándo te llega y cómo te decides? Bueno, sí que es verdad que era un entrenador que tuve en el Newcastle. Sé que es un grandísimo entrenador y bueno, como te he dicho, al final entre Marco y Rafa me convencieron y la decisión fue muy fácil. Listo. Las niñas. Listo. 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 Ufa. Listo. Este es el de los galizos. Emilio. . Sí, claro, ya llevaba un tiempo aquí y tenía muchas ganas de compartir la primera experiencia, la primera convocatoria con el equipo y bueno, ojalá mañana consigamos los tres puntos. Bueno, como dije ya fue un debut soñado porque debutar y ganar 0-3 allí, que es un campo muy difícil, pues al final es un debut, como te he dicho, soñado y ojalá sigamos así, que esto no pare. ¡Gracias!